Hola, vamos a ver la intersección entre planos en el sistema de planos acotados. Aquí vemos un par de planos, el azul y el verde, con sus líneas de máxima pendiente, horizontales, y lo que vamos a hacer es cómo hallar la intersección, que será una recta, entre ambos. Siempre que no sean paralelos, habrá intersección. Los objetivos son saber reconocer el tipo de planos de que partimos para así aplicar el procedimiento que corresponda. Si son intersección entre planos de trazas no paralelas o de trazas paralelas. Y los contenidos, la intersección entre dos planos de trazas no paralelas y de trazas paralelas. El método general, aplicable siempre, y algún caso particular, que es cuando los planos tienen igual pendiente. Intersección entre dos planos de trazas no paralelas. Como vemos aquí, plano rojo y plano azul, sus trazas y por tanto sus horizontales no son paralelas. Vamos a encontrar dos puntos de la recta intersección. Por ejemplo, donde se cortan las horizontales de cota cero, las trazas, este punto tiene cota cero y pertenece a ambos planos, por lo tanto a la intersección. Y otro punto podría ser donde se cortan las horizontales de cota tres. Este punto de cota tres también pertenece a la intersección. Por tanto, esta es la recta de intersección de ambos planos, R. Podemos dibujar todas las horizontales, podemos graduar la recta, y si lo vemos en 3D, pues vemos aquí los dos planos y la recta de intersección. Obsérvese que cada uno de los planos tiene un intervalo distinto, una pendiente distinta, y la recta tiene otra pendiente también distinta. En el caso particular de que ambos intervalos IP y IQ sean iguales, o que los dos planos tengan la misma pendiente, entonces podemos resolverlo por el mismo método anterior, el caso general, 0,0, 4,4, recta de intersección. O podemos hacerlo de manera más sencilla, trazando la bisectriz del ángulo que forman las trazas, o dos horizontales cualesquiera. La bisectriz de este ángulo será la recta de intersección, ya que, como ambos tienen igual pendiente, pues cae en el centro del ángulo. Y ahora vamos a calcular la intersección entre dos planos de trazas paralelas. Aquí tenemos dos planos, P y Q, cuyas trazas son paralelas, por tanto, no se cortan y no podemos emplear el método anterior. Sí que sabemos que la intersección, esta línea marrón que vemos aquí en la figura en 3D, va a ser paralela a ambas trazas. Lo que vamos a hacer es trazar un plano proyectante vertical perpendicular a las horizontales de plano, o a las trazas, este de aquí. Vamos a alinear las máximas pendientes de ambos planos ahí en esa línea y vamos a abatir para encontrar la intersección. La máxima pendiente de P, que estaría aquí, abatimos. El punto 0 ya está abatido. El punto 1, un metro. Unimos y tenemos la máxima pendiente de P abatida. Igual con el plano Q. 0, 1, un metro. Unimos y la tenemos abatida. El plano Q tiene mayor pendiente, menor intervalo que el plano B. Las prolongamos y nos da un punto, que es por donde pasa la recta de intersección, paralela a las trazas de los planos. Este punto es el que vemos aquí en la figura en 3D y esta línea R es la que vemos aquí arriba, la cumbrera, en el caso de una cubierta. Para calcular la cota de la cumbrera, de la recta R, la podemos medir aquí en este abatimiento. Esta distancia es la cota de la recta R. Caso particular sería cuando ambos planos tienen igual pendiente y por tanto igual intervalo. IP igual a IBQ. En ese caso, la intersección estaría en el punto medio de esta línea, a igual distancia de la traza de P que de la traza de Q. No haría falta hacer el abatimiento anterior. Y en resumen, esto es lo que hemos visto. Intersección entre planos. Cuando las trazas no son paralelas, entonces podemos prolongar horizontales de igual cota para encontrar puntos pertenecientes a la intersección. 0 con 0, 3 con 3 y unir. Y cuando las trazas son paralelas, entonces lo que hemos hecho es realizar un abatimiento de las líneas de máxima pendiente llevadas sobre el plano proyectante vertical perpendicular a las trazas. En el caso particular de que ambos intervalos sean iguales, entonces se simplifica un poco la cuestión. En el caso de no paralelas, la intersección estaría en la bisectriz de este ángulo y en el caso de trazas paralelas, la intersección estaría en el punto medio de esta línea, a igual distancia de ambas trazas. Y esto es todo. Espero que les sirva el vídeo.